En este vídeo vamos a explicar las funciones sintácticas del modificador adjetival y de complemento del adjetivo, ateniéndonos a lo establecido por la Real Academia de la Lengua en la nueva gramática. Para abordar estas funciones vamos a definir primero qué es un modificador adjetival y qué clase de palabra puede desempeñar dicha función. Segundo, qué es un complemento del adjetivo y qué grupo puede realizar esta función sintáctica. Todo ello con ejemplos suficientes que te ayuden a comprender el funcionamiento de estas estructuras. Empecemos entonces por los modificadores adjetivales. Un modificador adjetival es un segmento lingüístico, una palabra o un grupo que modifica a un adjetivo, que incide sobre él y actúa sobre su significado, intensificándolo o matizándolo, pero que no es exigido ni seleccionado por el adjetivo, esto es, los adjetivos no necesitan modificadores para tener un sentido completo y un significado suficiente para la comunicación. Pueden desempeñar esta función sintáctica los adverbios y las locuciones adverbiales. Con algunos ejemplos se entiende mejor. En la oración su acción fue completamente inútil, tenemos el adjetivo inútil, núcleo del atributo, y de este adjetivo depende el adverbio completamente, que incide sobre el adjetivo e intensifica o enfatiza la cualidad de inútil que se predica del sujeto su acción. Pero si eliminamos el adverbio y por tanto perdemos el modificador adjetival, no se destruye el sentido de la oración y el grupo inútil sigue transmitiendo información suficiente para que haya éxito comunicativo. Su acción fue inútil. Veamos ahora algunos ejemplos de adjetivos con modificadores adjetivales. En la oración llegó increíblemente alegre, el adverbio increíblemente modifica el adjetivo alegre. En el enunciado la ejecución del salto fue técnicamente perfecta, el adverbio técnicamente funciona como modificador adjetival. En el caso de ella es una persona bonita de verdad, tenemos la locución adverbial de verdad, equivalente al adverbio realmente, que funciona como modificador adjetival del adjetivo bonita. A su vez, el grupo adjetival bonita de verdad funciona como modificador nominal del sustantivo persona. En la oración Luis es bastante ingenuo, tenemos el modificador adjetival bastante, un adverbio que intensifica el significado del adjetivo ingenuo. En tu amigo es algo mentiroso, el adverbio algo funciona como modificador del adjetivo. En tienen un servicio de atención al cliente muy bueno, el adverbio muy modifica el adjetivo bueno. Y en ese tipo está loco de remate, la locución adverbial de remate es modificador del adjetivo loco. Pasemos a continuación a los complementos del adjetivo. Los complementos del adjetivo son grupos preposicionales que dependen del adjetivo y completan su significación. Por tanto, la estructura interna de estos complementos es la de preposición más término, donde el término puede ser bien un grupo nominal, bien una oración subordinada de verbo en forma personal, bien una oración subordinada sustantiva de infinitivo, bien una oración interrogativa indirecta. Ejemplos de complementos del adjetivo donde el término de la preposición es un grupo nominal lo tenemos en Luis es partidario de la reforma, donde el grupo preposicional de la reforma acompaña al adjetivo partidario y depende de él. Un ejemplo donde el término del grupo preposicional que complementa al adjetivo es una oración subordinada de verbo en forma personal lo encontramos en la oración tu primo está seguro de que aprobará el examen, donde la oración subordinada sustantiva que aprobará el examen funciona como término del grupo preposicional que complementa al adjetivo seguro. Pero también una subordinada de relativo libre o semilibre podría ocupar la posición de término, como en el caso de tu primo no está seguro de lo que dice. Un ejemplo donde el término es una subordinada de infinitivo lo encontramos en la oración ese chico es capaz de vencer cualquier dificultad, donde vencer cualquier dificultad es el término del grupo preposicional que complementa al adjetivo capaz. Y un ejemplo donde el término es una interrogativa indirecta lo tenemos en oraciones como estoy pendiente de si me conceden la beca o estoy pendiente de a quien le conceden la beca. A todo ello podemos añadir que estos complementos del adjetivo pueden ser, como ocurre en el caso de los complementos del nombre, argumentales o adjuntos, según estén exigidos por el adjetivo o no lo estén. Por ejemplo, el adjetivo fiel selecciona un complemento a alguien o a algo y en caso de que el complemento no aparezca y no lo sepamos por el contexto preguntaremos por él. Si me dicen este hombre es fiel, tendré que preguntar fiel a qué o fiel a quién y entonces tendrán que completar la oración con el complemento del adjetivo para transmitir una información completa. Este hombre es fiel a sus principios o es fiel a sus amigos. El adjetivo ávido también exige un complemento del adjetivo, pues daría lugar a oraciones en las que falta información en caso de que se use sin dicho complemento, como ocurre en demócrito estaba ávido, pues falta la información que reclama la pregunta de qué, ávido de qué, ávido de conocimiento. Y el adjetivo harto también necesita un complemento del adjetivo. Si digo que estoy harto, me vas a preguntar de qué, porque si no lo añado, te falta información para que la oración tenga sentido. Estoy harto de los bocadillos de atún con mayonesa. En estos casos, por lo tanto, los complementos del adjetivo son argumentales. Ejemplos de complementos del adjetivo adjuntos, esto es, no exigidos ni seleccionados por el adjetivo, los tenemos en la oración su comportamiento fue ejemplar para todos, donde para todos complementa a ejemplar pero no es exigido por él, pues su comportamiento fue ejemplar tiene pleno sentido. O en la oración no fue amable con sus amigos, donde con sus amigos es el complemento no exigido de amable. O en la oración era deshonesto en sus relaciones profesionales, donde el grupo en sus relaciones profesionales complementa al adjetivo deshonesto. Para terminar con la explicación, vamos a ver algunos ejemplos de adjetivos con modificadores y complementos insertos en contextos oracionales. En la oración, quien esté libre de culpa que tire la primera piedra, tenemos el grupo adjetival libre de culpa, que funciona como atributo y está integrado por el núcleo, el adjetivo libre, y un complemento del adjetivo, el grupo preposicional de culpa. En el enunciado, el fiscal lanzó una acusación carente de fundamento, tenemos el complemento directo, una acusación carente de fundamento, y dentro de este grupo nominal, el grupo adjetival carente de fundamento, con su núcleo carente y su complemento del adjetivo de fundamento, un complemento argumental, pues carente exige dicho complemento para tener sentido. En la oración, parecía extremadamente renuente a aceptar la oferta, el adjetivo renuente, núcleo del atributo, tiene un modificador adjetival, el adverbio extremadamente, y un complemento del adjetivo, el grupo preposicional a aceptar la oferta, un grupo cuyo término es una oración subordinada sustantiva de infinitivo. En el enunciado, nunca es demasiado sincero con nosotros, el adjetivo sincero, tiene un modificador adjetival, el adverbio demasiado, y un complemento del adjetivo, el grupo preposicional, con nosotros. Y terminamos con la oración, esperamos que este vídeo te haya resultado muy útil para comprender esta cuestión, en la que el adjetivo útil está intensificado por el modificador adjetival muy, adverbio, y complementado por el complemento del adjetivo para comprender esta cuestión, un grupo preposicional cuyo término es una subordinada sustantiva de infinitivo. Dicho lo cual, ahora sí, esperamos que este vídeo te haya resultado de utilidad para comprender mejor los modificadores adjetivales y los complementos del adjetivo, una cuestión relativamente fácil de comprender si se presta una atención mínimamente suficiente a los conceptos fundamentales.